Hola a todos y bienvenidos a un video, esta ocasión les traigo un gameplay que guardé sobre, bueno, creo que donde utilicé este uno de mis cartas que menos se comparte, pero como yo, pues, esta, bueno, me gusta mucho, de hecho, son dos que guardé, pero les mostraré el primero, por este derecho, que fue contra, bueno, Nali Requer, una perfumista, una dance, y el prisionero, aunque ninguno de ellos tenía, este, título con personaje, si no me recuerdo, creo que ese fue, salvo, título con personaje, fue en el segundo partido, pero en este primero, yo creo que por残o, me advierto no, no sé imaginarme viendo que es el fotógrafo, pero igual lo ocupo, entonces, me acuerdo que en esa partida, siempre se ponían al Germin, y dije, no, entonces saco al fotógrafo, y bueno, dije, voy a sacarlo, y bueno, pues vamos a ver, porque. y pues este ahorita que entre porque obviamente se tarda su tiempito pero entramos y vemos la partida que gané siento que gané de suerte, o sea literal solo gané por suerte pero igual me gustó mucho esa partida y bueno ahorita le dio por tardarse de más pero coméntenos y 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